¿Cómo están hermanos? Bendiciones. ¿Es que el chico se siente quitarse de esto? Le pido a Dios sinceramente que pronto ya nos liberemos de eso. Gozo y luz. Qué linda canción. Bueno hermanos, a lo que vinimos. No sé si lo alcanzan a ver. Estas trompetitas, ya vamos por ahí. Ya llegamos ahí. Aquí vamos viendo lo que el Señor nos ha dado de luz al pueblo. Ok hermanitos, antes de empezar voy a hacer pues lo que siempre hacemos, que es un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada y entonces un par de indicaciones y aquí está, listo. La semana pasada mi hijo les habló sobre los 144.000, ¿recuerdan? Tú precioso, a mí me encantó. Y quedó claro qué es lo importante de los 144.000, qué aprendimos, qué es lo importante de esto, el sellamiento, el sello. Esos, esos siervos de Dios, el último tiempo. Y ahí estamos nosotros, ok. Como la plata hermanos, han visto, lo hemos estudiado otras veces, como la plata cuando llega y se trabaja bien y refleja, es como un espejo y refleja. Esos héroes espirituales, porque así los declara la Biblia, no lo dice exacto, pero sí, sí es, así como los presenta. Estos héroes espirituales, los que se van a encargar de cerrarle la boca a Satanás, ellos van a reflejar la imagen de Jesús en sus vidas. Ese sello, esa ley guardada en el corazón, ok, y en la mente. Ellos van a vivir sin pecar, obedeciendo la ley, la santa ley de Dios. ¿Entienden? En fin, me gustó mucho y siempre me encanta ese tema. Hoy quiero hablarles, hermanos, entonces vamos a intentar, yo sé que vamos a lograrlo, le voy a pedir al Señor que, y le he venido pidiendo que me dé tiempo y que me lo ayude a hacer. Vamos a ver las tres primeras trompetas. Eso está ubicado en Apocalipsis 8. Antitos de esto, quiero decirles algo. Vean, hemos venido estudiando y es innecesario repasar esto. Hemos venido estudiando y sabemos muy bien que las iglesias, desde el mueble en que se vio, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el mueble? Desde el mueble, la perspectiva que se da, el candelero, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Luego vimos los sellos, ¿desde qué muebles son los sellos? Desde la mesa, desde el pan, desde la mesa de pan de proposición, ¿cierto? La mesa del pan, desde ahí tenía que ver con la palabra. Ahora, hermanos, hoy vamos a empezar a ver las trompetas, y las trompetas tienen su mueble. Desde esa perspectiva, desde este mueble, se habla de las trompetas. Es la, el altar de incienso, ¿de acuerdo? El altar de incienso es muy importante que lo tengamos bien presente siempre. Muchas personas dicen, y muchos adventistas, el altar de incienso son las oraciones respondidas por Dios, ahí están todas. Sí, es cierto, son las oraciones. Ahí están. El Señor las responde, pero no son en sí las oraciones. El altar de incienso se trata de intercesión. Se trata de la respuesta que Dios, que Jesús, da a su pueblo, a las oraciones, a las peticiones, a las necesidades del pueblo. Eso es el altar de incienso, lo que representa. Intercesión, el que, la manera de obrar Jesús a favor del pueblo, de una u otra manera, ¿me comprenden? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, es también lindo notar esto, en las iglesias, el que habla desde el principio hasta el final es Jesús. Todo está en rojito, así en algunas Biblias, ¿cierto? Luego, en los sellos, se le dice, ven y mira, ¿cierto? Es Juan que está viendo eso. Ahora aquí, los que se encargan de hacer lo de las trompetas, son ángeles. ¿No está hablando la hermana de los ángeles, sí? Aquí hacen el trabajo los ángeles, el Espíritu Santo, obviamente. Él es el que dirige a los ángeles, ¿cierto? Y los cuatro seres vivientes, que sabemos que son los ángeles comandantes, que dirigen, pero está el Espíritu Santo por encima dirigiendo todo con su poder. ¿Cierto? Así es como funciona. Entonces, estamos hablando de trompetas, y trompetas en la Biblia, sabemos, ¿qué significa trompetas en la Biblia? ¿Alguno que sepa? En la Biblia, ¿qué serían trompetas? ¿Para qué sirven las trompetas? Exacto, José. Son anuncios, es aviso. La trompeta se usaba para avisar sobre guerra, para avisar sobre ataque, para avisar sobre un evento religioso importante. La trompeta es un aviso, aviso de preparación, es como una alarma, aquí viene algo, va a ocurrir algo, ¿me comprenden? Y, curiosamente, los ángeles, el ángel quiere decir mensajero, eso es un ángel, mensajes, mensajero, eso es un ángel. Entonces, estamos hablando de un aviso con un mensaje, o un mensaje de un aviso. Ok, son pequeñas cosas, pero es que es bonito saberlas. Ok, hermanitos, entremos en materia, entonces. No hay cuatro, yo cuatro minutos. Ahí voy, para que no me roben minutos. ¿Algún valiente, hermanos, que me pueda leer Apocalipsis 8, del 6 al 7, para empezar con la primera trompeta? A ver, hermanita, éntele con ganas. Apocalipsis 8, del 6 al 7, dice así, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Amén. Ok. Por ahí, algunos estudiosos, sinceros de corazón, y estudian las trompetas y, esto se derrumbó. Ahora sí, estas trompetas, esto va a ser un desastre, ¿qué va a pasar? No, hermanos, nosotros tenemos que aprender a estudiar la palabra. Y a ver, sí, es cierto que va a pasar cosas y señales fuertes, y que faltan aún más fuertes, pero las trompetas aquí, recuerden que lo que nosotros tenemos que conocer de Apocalipsis, es que Apocalipsis es simbólico, espiritualmente simbólico. ¿De acuerdo? Entonces, sí, hace un par de semanas atrás les estaba hablando, y les hablaba del día oscuro, y les hablaba del terremoto, ¿se acuerdan? Y les dije, y todavía lo sostengo, y eso es lo que quiero entender, dejar claro, ¿qué es en la Biblia terremoto? ¿Qué significa? Terremoto. Es así, es literal. ¿Qué es terremoto? ¿Qué es plagas? ¿Qué es granizo? Es literal. ¿Comprenden? Pero nosotros, a la hora de leer esto, y lo repito un momentito, y dice, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Cuando nosotros escuchamos granizo y fuego, como nos hemos ido acostumbrando en todos estos estudios, nos vamos a la Biblia a ver qué quiere decir eso. Cualquiera de aquí que me quisiera decir, ¿qué le suena? ¿A dónde nos lleva en la Biblia granizo y fuego? Salió Lod huyendo, los ángeles lo salvaron, lo sacaron, Sodoma y Gomorra, granizo y fuego, fue terrible, sufre incendido, ¡guau! Pero aquí hay una connotación, aquí el Señor nos está hablando de algo que nos dice, una mezcla dice, granizo, fuego, mezclados con sangre. Miren, hermanos, Dios pues poderoso y puede caer del cielo granizotes, ya sufi, encendidos en fuego y manchados de sangre y sangrando, puede pasar, pero no creo que eso. Hay algo muy importante, ¿dónde empiezan las trompetas? ¿Dónde empezaban los sellos? ¿Dónde empezaban las iglesias? Lo hemos venido viendo, ¿de qué punto a qué punto? ¿De qué época a qué época? Es que nos está hablando el apocalipsis, de la época de los apóstoles, a la época, al último momento, cuando venga el Señor, ¿cierto? Las trompetas es exactamente igual, están empezando del tiempo de los apóstoles, y nos llega hasta la venida de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, yo les pregunto a ustedes, en el tiempo de los apóstoles, ¿alguno sabe la historia? Que haya caído granizo en fuego, mezclado con sangre, y que haya desbaratado la tierra, y que la tercera parte de los árboles se quemó, y que toda la hierba del planeta se quemó. Literal. ¿Alguno oyó eso? Es historia. No, ¿cierto? Esto es espiritual, esto es simbólico. Entonces, nos tenemos que entender, y decir, ok, ¿qué es sangre en la Biblia? Sangre representa masacre, guerra, muerte, terrible, pero violenta, eso es sangre, eso representa la sangre, ¿cierto? Todo esto, cuando se junta, lo que nosotros tenemos que entender aquí, es que esto es, algo que Dios está mandando, un evento, que da, que da, que da muerte, que da sangre, que da guerra, y que está cayendo, y es muy importante, esto también dice, sobre la tierra. Ahí vamos viéndolo, espero que lo esté haciendo bien, porque van entendiendo, sí, entonces, la tierra, todos, como adventistas, siempre escuchamos, y es verdad, y lo sabemos, que es el mar, el mar, representa, naciones en conflicto, ¿cierto? Todos lo hemos oído, y si no, pues se los digo, eso es lo que representa, la tierra, por el contrario, cuando la Biblia habla de tierra, ¿de qué habla? Habla de lo mismo, pero en paz, en tranquilidad, la tierra ya no es el mar en conflicto, que es solas y mareas, no, la tierra está estable, está tranquila, se acuerdan en la profecía, y luego lo vamos a ver, y cuando, cuando nace Estados Unidos, y sale de la tierra, dice, y brota la nación tranquila, sin guerras y todo, si hay algunas ahí, cosas, pero, esa intranquilidad, me comprende, no nace como otras tierras, que nacieron, porque se levantaron, y atacaron a otro, y el otro atacó al otro, y ahí se iban haciendo, no, Estados Unidos se levantó, América se levantó, tranquilo, me comprenden, eso es lo que representa, en la Biblia la tierra, tierra es eso, es ya un gobierno, aunque ya haya luchado y todo, pero que ya está establecido, ya está tranquilo, en el tiempo de los apóstoles, yo les pregunto a ustedes, ¿quién era la nación fuerte? ¿Quién era el poderoso, el reinado poderoso, en el tiempo de los apóstoles? Roma, o sea, bien, qué bárbaro, ahora le doy una estrellita, un joderita en todas, es Roma, Roma era el que, era el Estados Unidos de ese tiempo, era el que era más fuerte, nadie se metía con ellos, estaban ya establecidos, a pesar de que sus conquistas, y que no sé qué y todo, ¿qué estaban haciendo los romanos? Atacaban a los cristianos, ¿cierto? Estaban persiguiendo a los cristianos, era un problema eso, la mesa, el altar de incienso, es la intercesión, es la respuesta a las oraciones, el pueblo de Dios, los cristianos, en ese tiempo, los apóstoles mismos, ¿qué oraban? Mientras ellos estaban tratando de, precar y estaban siendo perseguidos, y sentían esa presión, nadie los quería, pero ni los judíos, todo, ¿qué oraban ellos a Dios? Señor, cuídame el lato de cabras que dejé allá, o que mi casita no se le caiga al techo, no, ellos estaban orando, Señor, que no me agarren y no me maten, que me dejen de perseguir, que yo pueda servirte, tranquilamente, ¿cierto? La manera en que Jesús ayuda, y que Dios ayuda ahí al pueblo, es, precisamente esta, en ese tiempo, comienzan, los bárbaros, a comenzar a, a molestar, y comienzan a, hacerle guerra a Roma, y comienza a trabajar, y comienza a ponerse la cosa difícil para Roma, ¿qué tiene que hacer Roma? agarra todo su poderío, ya no lo, usa sus energías, sus armas, ya no las usa en perseguirnos a nosotros, sino que, después va y enfrenta a los enemigos, que están atacándolo, esos vienen con todo, quita, esa presión, quita ese ataque, de esa manera, es ayudado el pueblo, Dios intercede de esa manera, para que el pueblo pueda, pero que se siga cumpliendo, lo que se tenía que cumplir, porque tiene que haber muertes, tiene que haber persecución, tiene que haber, pero, Dios ayuda de esa manera, y, suaviza, ¿me comprenden? esto, así de sencillo, es, la primera trompeta, lo único que me falta explicarles, es la hierba, ustedes estarán pensando, ¿y la hierba? La hierba, representa en la Biblia, abundancia, abundancia, representa lo verde, representa, ¿cómo le dijera? posesiones, abundancia, tener, posesión, ¿cierto? Ok, eso es lo que representa la hierba, pero le, dice que fue eliminada, ¿por qué? porque comenzaron a atacar, y en guerra, se acaba lo que es la abundancia, en guerra, comienza a verse la cosa fea, comienzan a, a darle raciones a los soldados, y, y coma un día, y peleé tres, y en ese, en ese, ahí bandan, en eso, ¿cierto? esas cosas se comenzaron a dar, comenzó a tener problemas Roma, y entonces pasamos a la segunda trompeta, vamos bien, tengo que ponerle, vea, en la segunda trompeta, y alguien que me lea, el verso 8 y 9, esta es la segunda trompeta, ¿d. José? El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiente, ardiendo, en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Amén. Ok, hermanos. Quiero que tengan en la mente esto, acuérdense cuando estábamos hablando de los sellos, y estábamos hablando y salió el caballo blanco, con poder aplicar, salió el caballo rojo, ¿y qué pasó con el caballo rojo? La cosa se puso fea, y hubo mucha persecución y todo, ¿cierto? O sea, al principio estaba la persecución, pero luego el satanás se enojó y comenzó a atacar con furia, y hacer todas las cosas, ¿me entiende? Ahí van, ahí van, ¿de acuerdo? Entonces, vean esto, qué curioso, dice, cayó una gran montaña ardiente, en fuego, fue precipitada al mar, ya no es sobre la tierra, ¿por qué? Porque ya está en conflicto, ya es mar, ya es multitud en conflicto, ya hay guerra, ya hay problemas, ya hay bárbaros, y siendo feo, y todo el asunto, y también, acuérdense que viene el tiempo de la persecución más feroz contra los hijos de Dios, y contesten por los apóstoles, cuando son muertos los apóstoles incluso, y estamos hablando del caballo rojo, estamos hablando en este momento de persecución, estamos hablando de que en este mar, que es ya en conflicto, ¿cómo está? Dice que, que el parte, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, ya les explico lo de la montaña, entonces, la tercera parte, lo habíamos hablado la otra vez, cuando les expliqué sobre cuando tiraban las cuerdas, en las guerras, y que era misericordia, y se rescataban y le perdonaban la vida a esa parte, esto es misericordia, solo la tercera parte murió, solo la tercera parte es muerta, Dios tiene misericordia, toda esta matanza se da ahí, los habitantes del mar, dice, te haré pescador de hombres, ¿cierto? El signo del pez, esto es lo que representan esos habitantes del mar, me comprenden, esos habitantes, eso es el hombre, los hombres, también ahí los representa, ahí murieron parejo también, por guerra malos, pero murieron demasiados, también por, por persecución, es en el tiempo de Dioclesiano, ¿se acuerdan cuando se los hablamos, y se los explicamos, que duró 10 años, y que fue una masacre, y un, una bolera de espada terrible, los quemaban, los tiraban a los leones, todo eso, ¿qué hacen? ¿qué hicieron? Los hijos de Dios, en medio de toda esa, todo ese ataque, se entregaron a Dios con más fuerza, el Espíritu Santo los hinchó, de valor, y comenzaron a predicar la palabra, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Dice, que, dice, una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada al mar, ¿qué era una montaña? ¿un monte? ¿qué representa un monte? ¿un monte? Gobierno, un gobierno, poder, ¿ok? Se les viene a la mente, en la Biblia, una montaña ardiendo, una montaña encendida, ¿a qué se les viene en la mente? ¿qué recuerdan ustedes, de un monte en la Biblia, muy famoso, que hasta, todavía hoy se le ve, que tiene toda la cúpula, así en rimas negras, de, donde quedó, del fuego de Dios, donde estaba ahí, ahí les entregaron las, las tablas a, a Moisés para el pueblo, ¿se acuerdan de ese monte? Exacto, el monte Isaní, el de, el de Tinaí, eso, lo que representa, eso es el reino de Dios, que se acercó con fuerza, encendido, con fuerza a su pueblo, para que la predicación, fuera fuerte, ¿se acuerdan? que, que, era cuando más se predicaba, cuando más fuertes estaban ellos, cuando lo hemos leído, ¿se acuerdan? porque lo hemos leído, porque estuvimos ahí, eso es lo que representa ahí, esto, es, la respuesta de Dios, que les dio, les hinchó de valor, el Espíritu Santo, les dio, se les fue dado, el valor, y ellos, predicaron con más ganas, aunque más los mataban, más predicaban, y más fuerte, se extendía, la palabra de Dios, ¿cierto? vamos a ver, si se me quedó algo de esta, y murió la tercera parte, de los vivientes, ya eso se los dije, y la tercera parte, de las naves, las naves, representan, siempre, dos cosas, poder, riqueza, cuando le, cuando le traían a Solomón, las, los árboles, y los materiales, y todo lo que lo traían, en las naves, guerra, poder armar, armamentístico sería, ok, ejército, armar, armamentísticamente hablando, si me entienden, ya ando, reado la lengua, eso, representan las naves, y eso es lo que se le ha sido, quitado, ¿por qué Dioclesiano, persiguió la iglesia? ¿qué era lo que él declaró? se los había dicho, pero se los recuerdo, dijo, que el cristianismo, estaba perjudicando, el poder en Roma, no, no andaba tan largo, no andaba tan largo, porque Dios sí te cede por su pueblo, ¿me comprenden? eso es, sí, estaba, digamos, molestando en ese aspecto, luego, esto, es la segunda trompeta, wow, estamos bien, y ahora vamos a entrar a la tercera trompeta, donde cerramos todo este pequeño círculo, y, necesito, que alguien me pueda leer, los últimos dos versos, que serían el 10 y el 11, de Apocalipsis 8, Apocalipsis 8, versos 10 y 11, hermana, 10 y 11, dice así, el tercer ángel tocó la trompeta, y una gran estrella ardiendo, como una antorcha cayó del cielo, sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas, se convirtió en Ajenjo, y mucha gente murió por el agua, que se había vuelto amarga, wow, que lindo, es que como se conjunta, estamos en la tercera trompeta, ok, ahora, cuando ustedes leen, cuando ustedes leen, que una estrella cayó del cielo, a qué se les viene a la mente, qué estrellita se vino del cielo, y que Jesús vio caer, por cierto, eso, el mero pizuicas, el chamuco se cayó del cielo, ahí está, eso es, eso es, el se vino, dice, que una estrella, una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte, de los ríos, y sobre las fuentes, de las aguas, el mar quiere decir, multitudes en conflicto, cierto, pero los ríos, las fuentes de agua, yo soy la fuente de vida, dice el señor, lo han oído, ríos de agua viva, lo han escuchado, que sale del trono de Dios, río, es la palabra, es la salvación, en la palabra misma de Dios, estamos hablando aquí, de la palabra de Dios, estamos hablando aquí, de doctrina, de sana palabra de Dios, y que es lo que viene a hacer, viene a envenenarla, viene a amargarla, voy a hacer un poco, vean, se acuerdan del, del, del tercer caballo, el negrito, que es lo que trae, en la palabra, que era lo que venía a hacer, venía, a echar a perder la palabra, a cortarla, a añadirle, a desviarla, a trijiversarla, a tramarla, a esconderla del pueblo, ¿se acuerdan? el escurantismo, lo vimos, ¿cierto? ¿qué está pasando aquí? ¿me comprenden? eso es lo que está, lo que estamos viendo aquí, en la tercera trompeta, la palabra de Dios, está recibiendo un ataque, ok, ahí, eso es lo que está pasando, eso, simplemente, es lo que está pasando, entonces dice, y el nombre de la estrella, es Ajenjo, y la tercera parte, de las aguas, se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres, murieron a causa, de esas aguas, esa muerte, ya estamos en medio de muerte, sangre y todo, entonces, ¿para qué habla de muchos hombres, murieron por esas aguas? esa muerte, ¿qué significa? esa muerte es espiritual, eso es, personas, que perdieron su rumbo, que escucharon, doctrinas de falsos, de doctrinas de demonios, cosas así, vean manos, esa oscuridad, eso que viene a, a tapar la palabra de Dios, a enturbiar, la fuente de agua, y los ríos, la doctrina, la palabra buena y sana, y lo voy a decir con palabras, no recuerdan ustedes, el nacimiento, que le hablamos, de la iglesia católica, apostólica romana, donde llegaron, agarraron y agarraron las, y comenzaron a meter, cosas paganas, y comenzaron a hacer todo eso, y que se enturbió, que se echó a perder, la doctrina, el agua, de los ríos, y las fuentes, así de fácil, eso es la tercera, con trompeta, ahí nos la está explicando, es simbólico, creo que se me va, un pequeño detalle, ajá, y la tercera parte, y ajenjo, ajenjo, quien sabe que es ajenjo, eso, es más, es medicinal, el ajenjo, lo usan medicinalmente, pero un agotito, y amarga todo, ¿no es mi hermana? ¿no es mi hermana? ah, ok, ah, ok, pero, ajá, pero usted tiene un pichel de agua, y le echa, hasta ahí llegó, ya no lo puede tomar, se lo amarga, cierto, ¿se acuerdan ustedes, de una pase, en la Biblia, donde nos lleva, por cierto, Moisés, cuando Moisés, va con el pueblo, están buscando agua, y llegan, y llegan a un lugar, pero las aguas, eran amargas, ¿cómo? dice la palabra, eran amargas, como el ajenjo, me comprende, pero oiga, que curioso, y es lindo, y es lindo ver esa parte, ¿cómo lo sana? ¿cómo le dice Dios, que puede sanar ese agua? convertirla en dulce, en potable, cortando un árbol, si esto hicieron, con ese árbol, ¿qué por qué no harán, con las ramas secas? dijo Jesús, ¿quién es ese árbol? ¿y quién representa ese árbol, cuando cae en esas aguas, amargas, y las convierte en dulce, les da vida, Jesús, ¿me comprenden? entonces, eso, es lo que estamos viendo aquí, Satanás está, amargando ese agua, amargando la palabra, gritándola, tramándola, regiversándola, y escondiéndola, dañando la doctrina, eso, hermanos, sería, la tercera trompeta, los hombres que mueren, desgraciadamente, las almas que se pierden, por falta de palabra, y por eso, se me pegó, tanto esa estrofa, esa canción, que dice, con gozo, y con luz, la luz, es lo importante, me quedan cinco minutos, dice mi hermanita, y solo que les contara una historia, porque ya aquí, ya terminamos con las tres trompetas, gracias a Dios, ¿alguna duda? ¿alguna preguntita? ¿quedaron todos? ¿entendieron bien? mi hijo vendrá la próxima semana, si Dios quiere, les hablará, cuarta y quinta, cuarta y quinta, cuarta y quinta trompeta, buenísimas, siempre le tocan las mejores a él, pero es que, Dios lo hace así, porque él lo explica mejor, entonces, que Dios me los bendiga, hermanos, fue un placer, y un gusto, me tendré que poner la mascarilla, la única parte fea, bendiciones.